...de exclusiva que tenemos para ustedes. Hoy día un programa imperdible aquí en Sígueme. De verdad, este panel se ha pasado. Un aplauso para este panel. Sí, es verdad. Un aplauso. Una nomás. Sí, es uno. Estábamos partiendo el programa con Cecilia, que nos está sorprendiendo a todos, que Marcelo Ríos estaría en pareja hace dos meses. Sí. Tiene la fotografía, la edad, qué hace, a qué dedica el tiempo libre, absolutamente todo. Ceci, llegó el momento. Les estoy hablando de Chelsea. ¿Cómo? Chelsea. Qué lindo nombre. Chelsea. Como el equipo. Como el equipo. Sí, como el equipo. Como el equipo. Chelsea tiene 18. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Qué? Es la hija del preparador físico o entrenador de Marcelo Ríos. Y a continuación, les dejamos su fotografía. Ahí está. Ahí está. Cecilia, si tiene 18 años, son más de 20 y algo años de diferencia. Ahí está. Aquí la hija. Qué constanza. Qué constanza. Cómo 29 años. Mira, Morena es completamente distinta al perfil de todas sus parejas. Por eso les decía que sus padres son de Trinidad de Tobago, eso es que aquella se llama Morenita, digamos, porque sus papás no son ameritantes. ¿Se parece un poco a la Pamela Díaz cuando era chica o no? ¿Saben a quien encuentro que es parecida? ¿Se acuerdan a esta chica que fotografiaron a Marcelo de Chinorrío en la discoteca? ¡Ay, de verdad! La revista Cosa la postaba. Se parece mucho que era como la cara, ¿se acuerdan? Que después lloró, pidió disculpas. ¿Año 98? Año 98, sí. Encuentra ese perfil, tal vez, claro, por la teja, el color de piel. A ver, perdón, hablemos de uno. Ceci. Sí. ¿18 años? Sí. ¿Está en caística o salió? Ya salió. Ya salió en enseñanza media en versión norteamericana. Cumplió los 18 hace más de dos meses, para que no digan que hicieron una relación cuando ella tenía 17. No, ella cumplió hace más de seis meses ya los 18 años. En Estados Unidos, la mayoría de la edad también hace los 18 años, igual que en Chile. No es una menor de edad, para los que digan que... Para que no se preste como para especulaciones de que ella rompió el matrimonio o que era menor de edad. No, no, no. Perfecto. Ya, pero Ceci, igual si empezaron una relación hace dos meses y que recién cumplió 18 años porque la conoce de antes, es tan... Pero antes no había pasado nada. Julia, a mí me hace ruido. Al principio estaba con la expectativa, estaba como entretenida, contenta, pero se ha visto... ¿Ahora ya no te gustó? No, ya no te gustó. A mí se me cayeron los hombros. ¿Por qué? ¿Cómo se le cayó los hombros? Creo que estaba... Como que era todo esa buena onda que había, como que me hace mucho ruido. Me hace mucho ruido porque quizás la esperó de cumplir 18 años. Es válido que tenga una relación con una mujer muy joven. Tiene 18 años, él tiene 47. Esta mujer, con estos antecedentes, para mí no me da de que Marcelo Ríos es un hombre que maduró, que busca un horizonte tranquilo, con tranquilidad, sin contratiempo. Está con una relación con una niña que es una niña de 18 años que tiene 3 años menos una niña que tiene 3 años o 4 años que es con tan sazotera que su hija... 4 años menos. 4 años menos. Que da lo mismo, pero esa madurez de una niña de 18 años no sé si es la que sirve para acompañar a un personaje tan resbaloso como Marcelo Ríos. Pero es que tal vez, Sergio, el error es de nosotros el pensar que la madurez tiene que ser completa. Yo creo que todos los seres humanos, y acá la Kenita me puede ayudar, maduramos en distintos niveles y a distintas circunstancias. Lo conversaba con Cési antes de irnos a comerciales, y claro, Marcelo Chino Ríos también, en toda su vida, como deportista de alto, mega, ultra rendimiento, tiene el efecto probablemente que viven todos los deportistas que perdieron su infancia, que perdieron su adolescencia y que perdieron su juventud. De empezar a vivir todo lo que no pudieron en su momento de deporte, vivirlo después. Y tal vez emocionalmente, Marcelo Chino Ríos sí tiene una madurez, yo sigo creyendo en las palabras que vamos a escuchar esta noche en PH, pero tal vez tiene también ese puntito de decir, ¿sabes qué? Quiero salir con alguien joven que, ustedes dicen niña, pero lo importante es que es una mujer mayor de edad, ¿cierto? Más allá de definirlo como una niña, es una mujer mayor de edad, de lo mejor en ese lado él quiere vivir esta locura que vivió cuando se retiró el deporte, pero que a lo mejor le quedó alguna mitad. Ya, pero si quiere carretear o si quiere ir a un restaurante a tomar vino o a un bar, no puede invitar a la polola, porque es mayor de 21 el expandido de Estados Unidos de alcohol. Pero lo pueden pasar bien sin alcohol. Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero el punto es que... Y se nota que son deportistas. Sí, 29 años de diferencia, es como... Marcelo tiene como una vida completa, o sea, cuando ella estaba naciendo, él ya era papá, ¿cachai? O sea, estamos hablando de... Ya había sido campeón, ¿o no? Su hija tenía cuatro años. Cuando ella ni nacía, su hija tenía cuatro años. Ella ni nacía y ya Marcelo Río era número uno del mundo. Mira, y esa es la fotografía que yo les digo, que me da la sensación, me da un aire a esa chica de la discoteca de... Es verdad. De varias. No sé, esa fue una infidelidad, ¿se acuerda? Es mucho más madura que la actual, de verdad, para mí... No es que se han echepado a la antigua, ojo. Ya, pero a lo mejor la caduré emocional de esta chica también, ¿por qué la hago bien solo por la edad? Yo siento que la edad no mide la madurez, totalmente. No es por el número uno ocho, para mí me hace ruido, personalmente, pero da lo mismo. Pero sí, yo creo que de repente esto, no sé si, ojalá es que tenga un futuro súper lindo, que dure harto. O un presente bonito. Marcelo Ríos es el número uno, es el mejor deportista de la historia, es lejos. Pero esto para mí es súper cuestionable, es súper cuestionable. Lo encuentro como que, creo que me sorprende con el perfil de él, buscando esta sabiduría de, a lo mejor, de una persona que pudiese ser su cabra en la tierra, como lo fue mucho tiempo, Paula Pavich. Es como que, en el fondo... Bueno, es que a lo mejor hoy día busca otra cosa, porque lo puede ser. Quiere juventud, quiere... No sé si no la miremos en menos, o sea, en menos emocionalmente o maduramente, por tener 18 años. Claramente ha vivido menos, pero hay gente de 20 años que tiene una madurez que gente de 45 no logra alcanzar en su vida. La probabilidad de eso es súper difícil. Hay gente de 8 años. No sé, es algo que se me vino de repente a la cabeza, que digo, claro, dejó, o sea, esta separación con Paula Pavich, que largamente hemos discutido acá, donde finalmente hemos llegado como a la conclusión un poco de que Marcelo Ríos se le escapa a Paula Pavich con este nuevo renacer que tiene, y ya no es esa persona que está 100% en la atención de Marcelo Ríos, ¿verdad? Y me pasa que de repente, cuando Cecilia nos golpea con esta noticia de una niña de 18 años, para mí sigue siendo una niña. Va a mayor de edad, pero una niña. Y estar con esta niña de 18 años me parece que Chino Ríos podría estar buscando nuevamente posicionarse en una relación como la persona que la maneja. No sé si me explico lo que estoy hablando, ¿verdad? Se entiende perfecto. Porque siento como que está yendo a de nuevo a acomodar. Como que le acomoda a alguien que pueda depender de él. Que pueda depender de él y que él pueda manejar fácilmente, porque quizá una mujer de sobre 40 años, que es lo que uno esperaría de una nueva pareja, ya no es tan fácil de manejar como a él parece que le acomoda. ¿O no? ¿Qué nita? ¿Qué nita? ¿Qué nita? ¿Qué nita? ¿Qué nita? Me sorprende la noticia, pero también quizás confirma esto de las palabras de Marcelo, que habla que esto venía ya hace muchos años mal, o hace mucho tiempo mal. Porque claro, si a uno le cuentan, terminaron recién y hace dos meses estaban hablando de una reconciliación, como que a uno le parece muy poco tiempo, ¿cierto? Uno no es nadie para juzgar a otra persona cuánto tiempo se va a demorar en volver a enamorarse, o en volver a entablar una relación. Pero se ve poco tiempo igual. Pero claro, si esto venía arrastrando desde hace mucho tiempo, años incluso, me hace mucho más sentido que él trate de rehacer su vida, así como Paula lo está haciendo por su lado. Totalmente de distintas formas, obviamente ya conociéndose más, tomando este camino espiritual, y donde hemos dicho que se ve linda, resplandeciente. Y Marcelo, tratando de rehacer su vida de esta forma, y claro, uno ve la foto y ella, bella, linda figura, todo eso no... Pero te calza que María Eugenia... O sea, me sorprende, me sorprende porque estamos hablando de una cosa nada que ver. Ahora, ¿qué pensará el padre, por ejemplo, el entrenador de Marcelo, respecto a estas relaciones? Es una de las primeras preguntas que yo me hago. Yo tengo entendido que sabe, que Marcelo se lo comunicó, digamos, le dijo, oye, estoy saliendo con tu hija, y bien, se lo tomó bien. Es que igual, yo insisto, nosotros somos de otra generación, tenemos otro tipo de cultura también, los norteamericanos son mucho más abiertos, las chicas son mucho más maduras a esa edad, sí. Es diferente, uno tiene como la percepción de que a los 18 todavía es un niño que está saliendo del colegio, pero eso pasa mucho acá. Lo vemos muy bien de Chile. Pero en Estados Unidos no es así, las chicas son mucho más maduras a esa edad, se casan mucho más jóvenes, arman una vida mucho más rápido que nosotros. Y la madurez emocional es muy difícil medirla con una persona que ni siquiera la hemos escuchado hablar. Entonces puede existir esa opción también. Ahora, me llama la atención que nosotros hace, nosotros llevamos un mes y días. Sí, al aire. O sea, hace un mes o un poquito menos de un mes, ¿se acuerdan que nosotros estábamos revisando unas historias de Paula donde ella no descartaba, decía, nunca lo pensé, nunca lo imaginé, pero no descarto incluso estar con hombres más jóvenes? ¿Se acuerdan o no? Sí, porque está viper. ¿Habrá tenido algo que ver con este conocimiento de que Marcelo estaba con una chica más joven y tal vez quizás a lo mejor en una de esas como tirando un palito o un mensajito por debajo? Ceci. Me pones en aprieto. ¿Por qué? No responde así, es como la idea. Lo único que te puedo decir es que ambos están en una búsqueda. De juventud. Ah, sí, 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 los dos están en una búsqueda en esto de conocer gente que puede ser menor, digamos, no es solo Marcelo. Como le decían a Daniel Arández, mientras llegue el correcto a disfrutar los equivocados. Exacto. Sí, ese es el camino. Exacto, exacto, exacto. Yo creo que Paula ha sido más cautelosa, sí, pues Marcelo como que se arrojó, digamos, a esta relación, conoció a la familia. Se embaló, va intenso. Exactamente, Paula ha sido más cautelosa, está conociendo, está en este proceso, además obviamente que ella está en esta mentoría que la hace conocer mucha gente, entonces. De distinta edad. Y una feminista grande de Paula hace poco. Mira el grupo de la Paula. En el Instagram de Paula lo vi hace poco, ella está de viaje en una de estas mentorías, esta nombre, si no me recuerdo, en Cancún, en Cancún creo que la vi, ¿sí? Sí, 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 está ahí. Entonces había que ir a Cancún a ver con quién está haciendo esa mentoría. Nomás le decimos así la cosa, entendí bien, entonces. Mira, hay más imágenes de quién sería la nueva pareja de Marcelo, estupenda. Oye, estupendísima. ¿Cómo se pasó? Sí, 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 sí. No, tonificó. Bueno, tenéis... Es deportista. Iba a decir una tontería y decía, bueno, tenéis 18 años, yo a los 18 años tampoco era así, nunca fui así. No, sí, sí, pues es verdad yo también. Oye, es que claro, yo iba a decir, no, tenéis 18 años, uno era así, mentira. No era estupendo, no hay más que decir, se acabó. Pero tiene cara de niñita, discúlpenme, tiene mucha cara de niñita para mí, al lado Marcelo se ve, sí, se va a ver, yo no sé si a esta pareja me calza. Por eso le preguntaba a María Eugenia, que es la única persona que conoce bien a Marcelo, si a ti te calza que él pueda tener una relación con una persona tan menor que él. Pero es que pienso que yo no veo a Marcelo desde el año 2005, entonces... Hay un cambio potente, bueno. Te casaste con él, María Eugenia. Te casé con él, pero me sorprende porque estábamos hablando como de posible reconciliación y uno siempre como que le gustan esas noticias, ver que hay una nueva opción cuando hay hijos y todo eso. Pero también entiendo que cuando hay un quiebre grande y ambos toman distintos caminos, acá es súper evidente que cada uno hace su duelo a su forma. Y a lo mejor Marcelo en este momento, esta niña lo hace feliz y también Paula en sus cosas está contenta en el camino al autoconocimiento. Y si conoce a alguien nuevo, también bien. Y respecto a la energía, es cierto que cuando las personas se relacionan con personas más jóvenes, ya sean amistad, no solamente pareja, pero se rodean de personas más jóvenes también, ¿cómo que cambian la energía y rejuvenecen? ¿En serio? Eso es como muy clásico, sí. No me junto más con ustedes. O sea, la familia me está chocando todo. Es verdad, lo que yo decía ayer de Yuri. No me junto más con ustedes. Pero no resultó conveniente en todo caso. No resultó conveniente en todo caso. No resultó conveniente. Es que la energía ahí no era tan buena la de menos. Lo que pasa es que depende, obviamente, de la relación, pero también juntarse con gente mayor te puede ensalzar de sabiduría, de experiencia, de aprendizajes. Bueno, me junto con ustedes. Entonces, para que no nos deseche, Julita. Me voy a juntar un tiempo con ustedes. Pero claramente, cuando uno tiene una relación de pareja, obviamente que es más de lo que uno puede ver, en el fondo, más de lo evidente. Así que, bueno, si lo está disfrutando, me sorprende y estoy de acuerdo con ambos, porque es como dos lados, como los dos sillones opinados distintos. Si yo nada, como que es muy niña. No, no, si yo soy más. La Dani no ha emitido ningún juicio. Y el sillón B. Si yo es liberal, yo no voy a decir liberal. Pero, obviamente, que uno no le deja de sorprender que hayan 29 años de diferencia. Que igual no dejan de ser. Porque Marcelo tampoco tiene como el perfil, por lo menos está en mi opinión, no es cierto, personal, como de alguien como muy niño. No lo veo así como a veces como uno mira a Lonton, que es como más cabrón chico. Yo te he preguntado. Claro, Marcelo lo veo como igual power, como potente. Como por su personalidad. Claro, como con personalidad fuerte. Entonces, no... Oye, yo voy a volver a decir que voy a jactar a mi compañera. No sé cómo se pasa esta dinámica, pero a ambos le deseo. Sí, lo mejor. Lo importante es que ellos estén bien y sobre todo por la familia. Porque siguen siendo una familia distinta, pero siguen siendo una familia. Vamos a ver cómo sigue entonces este romance. Gracias, Ceci. Siempre con una...